Derecho a vientes de la clínica número 77 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada entre los límites de Tampico y Ciudad Madero, continúan enfrentando un viacrucis para poder surtir su medicamento, a fin de poder atender los padecimientos. Filas que se registran desde temprana hora en el área de farmacia no parecen tener fin. Lo que se necesita es tener paciencia y sobre todo ser de los que puedan surtir el medicamento que requieren, lo cual en la mayoría de las ocasiones no se corre con esta fortuna y tienen que regresar otro día, semana e incluso mes. Así lo afirman los derechohabientes. Yo soy diabética, entonces necesito la insulina y ahorita lo que estoy esperando ya tengo hora y media ahí esperando. Es una pésima atención que se le da aquí en farmacia, porque si son cuántas ventanillas son. Y luego no hay medicamento, es el colmo. Lo más básico, ahorita acaban de surtir lo que es paracetamol, pero ni el paracetamol, ni el conasol, ni la insulina, para mí, que es lo que tengo pendiente. ¿Algún directivo se ha acercado con ustedes a funcionar? Ninguno. ¿Sabe que lo que nos dijeron? Pase allá a jefatura, no sé de aquel lado, para que la atiendan. ¿Cuánto más tiempo tenemos que estar esperando? Los afectados lamentan la pésima atención que se está viviendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde confirman el no contar con el medicamento en tiempo y forma, agrava el problema de salud por el que acuden, en donde en muchos casos existe el riesgo de perder la vida por no atenderse como se necesita. Y es que no solo es el caso de la falta de medicamento, ya que también derechohabientes aseguran que en el tema de consultas es la misma situación. Tienen que pasar horas e incluso días para ser atendidos por su enfermedad. Soy Luis Alvarado. ¿Nos platicas que estás desde? Las seis de la mañana aquí. ¿Vienes a? A consulta. ¿Qué te han dicho? No más nos hacen que espérenos ahorita, no más dejas la tarjeta que tienes y no te atienden. Cabe hacer mención que al acudir a obtener información tanto de los derechohabientes afectados y sobre todo de los responsables de la Unidad de Salud Clínica 77, ante el problema de desabasto de medicinas, personal de seguridad interna evitó ambas cosas, cuya prioridad fue retirar nuestro lugar. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.